Oye papá Yo quiero preguntarte ¿Por qué en mi casa no vive mi mamá? Si eran felices no le faltaba nada Yo quiero que me expliques y me digas la verdad Hijo mío, claro que te lo explico Espero con el tiempo lo puedas entender Pues estás muy chico y de esto no sabes nada Del daño tan grande que nos hizo esa mujer Yo estaba trabajando muy lejos de casa Cuando me lo contaron no lo podía creer Que nos había cambiado por otro querer Y tú estabas muy niño y no sabía qué hacer Que nos había cambiado por otro querer Y tú estabas muy niño y yo no sabía qué hacer Padre mío, ya no quiero que sufras Por el daño que te hizo mi mamá Y tampoco quiero que la perdones Porque ella es la culpable y lo tiene que pagar Y tampoco quiero que la perdones Porque ella es la culpable y lo tiene que pagar Bueno, acudelo y que ni pura madre Abandone sus hijos Andrés Tavares y que en el mundo Esto no vuelva a suceder Yo estaba trabajando muy lejos de casa Y yo estaba trabajando muy lejos de casa Cuando me lo contaron no lo podía creer Que nos había cambiado por otro querer Y tú estabas muy niño y no sabía qué hacer Que nos había cambiado por otro querer Y tú estabas muy niño y yo no sabía qué hacer Padre mío, ya no quiero que sufras Por el daño que te hizo mi mamá Y tampoco quiero que la perdones Porque ella es la culpable y lo tiene que pagar Y tampoco quiero que la perdones Porque ella es la culpable y lo tiene que pagar